Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Crash? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Vamos a rematar este recorrido con lo más relevante de las actualizaciones de plantillas hasta el pasado 12 de mayo, a partir desde mediados de abril o así, en el que vamos a ver cuáles son los cambios de potencial más interesantes, más relevantes entre las jóvenes promesas del modo carrera. Tercera parte, menores potenciales, pero igual. Menores potenciales, menores precios, aquí hay mucho joven que le puede interesar a mucha gente. Dentro intro y comenzamos. Bueno, el primer jugador que vamos a ver hoy es este Cise Sandras, un jugador belga del Club Brujas que está valorado en solamente 2 millones de euros y tiene ahora potencial de 83. Este chico es un media punta con 4 estrellas de pie débil al que puedes entrenar fácilmente para jugar por la banda derecha de extremo. Un jugador relativamente ágil, relativamente fácil de mover sobre el campo, no es muy rápido, eso sí. Tiene una visión de juego más o menos interesante. ¿Qué más puedo decirte de este jugador? Que tiene un buen pase corto sobre todo, técnicamente es bastante bueno y tiene un remate razonablemente preciso y potente. Un disparo de media y larga distancia también apañado y no mucho más de este jugador, de este Cise Sandras. Nos vamos ahora con este Wilfried Nionto. Este es un jugador italiano que juega para el Zurich. Está valorado también en 2 millones de euros y tiene también potencial de 83. Este jugador es un delantero centro, razonablemente rápido, es bastante rápido más bien te diría. También relativamente ágil, relativamente móvil sobre el campo. No es un especialista tirando desmarques, al menos no desde el inicio. Técnicamente es un jugador bastante bueno y sobresale sobre todo por la potencia de remate y por una precisión más o menos aceptable en cuanto a la finalización. A este tipo lo puedes entrenar fácilmente para jugar de extremo por la banda izquierda. Mauritis Jargård es un jugador danés del Red Bull Salzburgo que tiene 18 años. También está valorado en 2 millones de euros y tras actualizaciones tiene potencial de 83. Este es un jugador para muchos puestos. Primariamente es un media punta pero lo puedes tirar un poco más atrás y ponerlo a jugar de volante de creación o un poco más arriba y ponerlo a jugar ya directamente en punta de ataque. Es un jugador razonablemente rápido, no es supersónico pero tampoco es de los más lentos. Es bastante fuerte para ser un jugador de esas posiciones. Bastante agresivo, me gusta este jugador en punta con esa agresividad. No tiene una gran visión de juego así que realmente no te recomiendo poner muchas esperanzas en este tipo como media punta. Técnicamente es bastante bueno, tiene buena entrega de balón. Tiene un centro también bastante decente, un disparo, un remate bastante potente, medianamente efectivo en cuanto a la media y larga distancia y también bastante preciso. En líneas generales me parece un buen jugador, muy barato, muy joven y con un potencial realmente interesantísimo. Quentin Merlin. Un jugador del Nantes francés que en principio es lateral por izquierda pero bueno, es lateral por izquierda por jugar de carrilero y por jugar de extremo por esa misma banda. 19 años, 2 millones de euros su valoración de mercado y también potencial de 83 tras actualizaciones para este jugador que no es rápido pero tampoco es especialmente lento. Tiene una buena capacidad de trabajo, un poder de salto más o menos interesante. No es muy fuerte, eso sí, habrá que trabajar en eso con este chico. Técnicamente tiene muy buen nivel, técnicamente es muy bueno. Tiene un muy buen pase corto, un pase largo también bastante decente y un muy buen centro. Un remate bastante potente, relativamente efectivo en cuanto a la media y la larga distancia y tiene un tiro libre también interesante este Quentin Merlin. Nos vemos ahora con Omar Campos, jugador mexicano del Santos Laguna. Otro con valoración de mercado de 2 millones de euros, otro con potencial de 83. Este es otro lateral izquierdo que puede jugar también como extremo por esa misma banda. Tiene el rasgo este de Early Crosser y es también un driblador en velocidad. Este es un lateral razonablemente rápido, es un jugador que sin embargo no tiene una capacidad de trabajo excesivamente alta. Tampoco tiene un gran poder de salto, no es especialmente fuerte. Va sin embargo relativamente bien a las intersecciones, no es muy agresivo. Y bueno, técnicamente es un jugador bastante bueno, tiene un pase corto bastante aceptable. También tiene un centro decente, un disparo razonablemente potente y poco más. En el marcaje va bastante bien, no es excepcional, pero tampoco es transparente en la marca este Omar Campos. De México nos vamos a Argentina porque de allí llega Carlos Alcaraz, un jugador del Real, no, del Racing Club. Me imagino Racing Club Santander o algo así, pero bueno, en fin, del Racing Club. No, del Racing, es un club argentino me parece. Este club, en cualquier caso, que me lío. Este jugador, 4 millones de euros su valoración de mercado, 83 de potencial. Otro media punta al que puedes retrasar un poco y ponerlo a jugar de volante de creación. O puedes tirar a la banda izquierda con relativamente poco tiempo de entrenamiento. Tiene 4 estrellas de regate, está marcado con el rasgo de driblador técnico. Es un jugador que a sus 18 años es muy rápido. Creo que es el más rápido que está en este listado. No tiene una capacidad de trabajo nada despreciable. Es bastante resistente, un poder de salto interesante, muy agresivo. Este argentino no tiene una gran visión de juego, eso sí. Así que no va a ser especialmente bueno filtrando pases. Técnicamente es un jugador muy bueno. Tiene un muy buen cobro de libre directo, buena capacidad de asociación, un disparo potente, muy potente el disparo de este chico. De media y larga distancia no va muy bien. En el tiro de precisión es un jugador medianamente efectivo. Y no mucho más que agregar de este jugador, que por 4 millones de euros me parece muy, muy, muy recomendable. Nikola Zalewski es un jugador polaco de la Roma. 3 millones de valoración de mercado este chico. 3 millones de euros. Tiene potencial de 84 y este es un extremo retrasado por izquierda. También está marcado con el rasgo de driblador técnico. Un jugador razonablemente rápido. No es súper lento, no es súper rápido. Es un jugador que no es especialmente agresivo. No tiene una gran visión de juego. Vamos a ver qué más técnicamente sí que es muy bueno. Tiene un muy buen pase corto. No tiene una gran finalización. Es muy potente su disparo, pero no especialmente preciso. No sé, me parece un jugador realmente para buscar la combinación por bandas y poco más este Nikola Zalewski. Rodrigo Martín Gómez, otro de los que ha visto cómo su potencial sube ahora hasta 85. Es un jugador portugués del Sporting de Braga. 2 millones de euros su valoración de mercado. Este es un extremo por izquierda. Que bueno, razonablemente rápido. Es un jugador que te diría que no destaca, salvo quizá por alguna capacidad para tirar buenos desmarques. Técnicamente decente. Buen pase corto sobre todo. Un disparo bastante potente, medianamente preciso. Y no mucho más que agregar de este portugués. Quizá lo más reseñable es que es muy barato y tiene un muy buen potencial. Carney Suque Meca. Es un jugador inglés del Aston Villa. Que ahora tiene potencial de 86. Tiene rostro real en el juego. Uno de los pocos, entre todos estos, que han visto cómo su potencial cambia. Es un chico que está valorado en 2 millones de euros. Tiene 4 estrellas de regate. Tiene rasgos de estilo y de driblador técnico. Este es un media punta al que puedes retrasar un poco y poner a jugar de volante de creación. No es un jugador rápido. Sí es muy móvil sobre el campo, pero no es muy rápido. No destaca realmente por ninguno de estos parámetros, salvo quizá por el de la visión de juego. Técnicamente un jugador muy bueno. Buena entrega de balón. Y no mucho más, porque en el disparo va bastante, bastante, bastante corto. No es el media punta ideal para llegar de segunda línea y tratar el remate. Y el último jugador que vamos a ver en este recorrido es Castelo Luqueva. Es un jugador francés del Olympique de Lyon que está valorado en 11 millones de euros ahora y que tiene potencial de 86. Este chico es un zaguero central que es razonablemente rápido. Tiene un buen poder de salto. Buena capacidad de trabajo. Muy fuerte. Agresivo en el marcaje. Va bastante bien al corte. Técnicamente nada que envidiarle a ninguno de los otros que hemos visto en este listado. Buena salida de balón tanto en corto como en largo. Va muy bien de cabeza. Es un jugador que para ser central tiene un remate digamos que aceptable al menos en cuanto a potencia. Muy buen marcador y muy, muy, muy efectivo en cuanto a los tackles. Me parece un central muy, muy, muy recomendable para el modo carrera este Castelo Luqueva. Vamos llegando hacia el final del video. Estos fueron, bueno, y con el final de este video, pues el final de esta miniserie de tres videos repasando lo más relevante en todo este tiempo que he estado sin hacer videos en el canal. En cuanto a cambios, en cuanto a actualizaciones de plantilla y por consiguiente cambios en los potenciales y jóvenes promesas del canal. Si te resultan interesantes todos estos muchachos, todos estos jugadores en tu modo carrera, si te resultan atractivos estos videos en tu día a día con el FIFA, pues bueno, deja tu comentario. Suscríbete al canal si te gustan, etc, etc, todas esas cosas que siempre digo y que saben que nos ayudan mucho a los youtubers. Yo por ahora me voy despidiendo y nos vemos en la próxima aquí en el canal. Chao.